y nacionales. Yo destacaría uno de sus primeros trabajos que fue del sector de los países emergentes en América Latina. Incluso en el prólogo decía que era el resultado de un largo viaje que había hecho desde que empezó su máster en Business Administration y luego su doctorado en esa temática y ha seguido esa línea quizá en un camino no falto de obstáculos pero sí con mucha actividad que nos han llevado a participar que ahora nos contaba en una de las iniciativas de la Universidad de Cornell con el desarrollo de una nueva Universidad de Cornell Tech en la que desde una visión multidisciplinar están lanzando una serie de másteres y de programas de posgrado pues muy en la sintonía a lo que desde el Centro de Innovación Internacional de la UPM, desde el ITE de UPM, estamos intentando hacer con este máster también de esa idea, visión transversal y con una visión compartida en ese cambio o esa transformación hacia la sostenibilidad en una visión de un mundo más justo. También quería destacar que en su momento realizó un estudio a Iberdrola y también decir que el Centro ITE de UPM tiene una cátedra a Iberdrola para el desarrollo sostenible, entonces también pues es una coincidencia sana que tenemos unos compromisos. Y bueno, no me quiero extender más porque como decía, la información la tenéis en nuestra página web y bueno, incluso la documentación es bastante accesible, es decir, que todo lo que se está publicando en Cornell está en abierto, o sea que bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad. Muchas gracias por estar aquí y pues ya sin más la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer para mí volver a casa y esto ha sido la excusa perfecta porque en Navidad normalmente estoy, celebro Navidad con mi familia, tengo aquí a mi hermano, un placer, gracias Francisco por venir. Como decía antes en la reunión, mi hermano también está en diálogos improbables porque se dedica a intentar, es parte del equipo que intenta descubrir cisnes negros, pero como ahora hay tantos, realmente como decía, está perdiendo la paleta de colores. Pero bueno, muchas gracias por venir, Francisco me hace siempre ilusión tener a alguien de la familia y bueno, gracias por la presentación. Primero quería empezar diciendo por qué estoy aquí, porque la vida está siempre llena de casualidades y la Fundación del Pino organiza un curso en Harvard. Harvard tiene una casa donde profesores españoles van todos los años y de hecho un profesor de aquí, que yo creo que debe ser del grupo de fundadores, Julio Lumbreras, participó en este encuentro en Harvard que fue muy interesante y también allí hablamos, era justo antes de las elecciones catalanas y creo que hablamos muchísimo de las elecciones catalanas y de muchas otras cosas. Y entonces con Julio tuvimos una relación así un poquito especial por varias cosas, una por Cornell Tech y voy a hablar en un minuto de Cornell Tech, que es una iniciativa parecida a esta. y también hablamos porque tienen un programa creo que en verano y también varias cuestiones de eventos, etc. Entonces lo primero que quería comentar es, o sea, el mundo está cambiando, el título de vuestro máster se llama Mundo Cambiante, un poco con mucha más fuerza de los mercados emergentes, y hablaré de esto en un momento, pero también yo digo que hay dos fuerzas disruptoras que se hablan mucho, una es la tecnología y otra es, yo creo que los mercados emergentes y en particular China, y hablaré de eso en un momento. Entonces en cuanto a la tecnología, hicimos una, que hubierais tenido que participar, una conferencia en diciembre en Cornell Tech y hablaba de esto, educación y tecnología, y recuerdo que el decano de Harvard dijo, os voy a decir una cosa, así en petit comité, os digo una cosa, la educación, seguimos dando clase prácticamente igual que los griegos, y vamos a seguir dando clase igual, muchos años. Las familias quieren que entre los 18 y los 22, 23 años, que es una edad importantísima para todos nosotros, los estudiantes estén en alguna parte, ni MOOCs ni nada, las familias y los jóvenes quieren pasar, esos años en una institución donde van a cambiar, donde entran como jóvenes, muy jóvenes, y salen como personas formadas, y entonces nos dijo eso. Pero bueno, lo que sí es cierto es que la tecnología ha permitido MOOCs, y como sabéis los MOOCs los toma muchísima gente en todo el mundo, y permiten precisamente a estudiantes en países de desarrollo que no podrían acceder a cursos de la mejor calidad, acceder y muchas veces gratuitamente. Entonces, en ese sentido de que algo está pasando, y algo deberíamos hacer, yo estoy dando clase en Cornell desde el 2012, y os aseguro que si hay una universidad que es súper, súper conservadora, son las Ivy Leaks americanas, porque, a ver, los estudiantes siguen pegando unas cantidades astronómicas, los antiguos alumnos siguen dando una cantidad de dinero astronómico, y entonces, ¿por qué cambiar si estamos tan bien? Pero sí, algo pasa, y en Cornell, o sea, lo que pasó, a ver, aquí, no está muy bien la foto porque la he copiado ahora mismo y ha quedado así como un poco borrosa, pero lo que pasó fue que en la crisis financiera global, en el 2007-2008, el alcalde de Nueva York, Bloomberg, pensó, bueno, la ciudad de Nueva York, que es un, bueno, es un pilar enorme de la economía americana, lo tengo que decir, dijo, bueno, oye, uno de los pilares se nos está cayendo, porque esto ya, esto es el fin de la industria financiera, algo tenemos que hacer, y de hecho, hay otras industrias en Nueva York, hay media, hay muchos startups, pero seguimos pensando en el mítico Silicon Valley, y se nos olvida que Nueva York, Boston, tiene también un sector de startups muy interesante, y entonces dijo, ¿cómo dar relevancia a esto y también convertir a Cornell en algo que sea relevante en tecnología, en lo que está pasando? Y entonces, la mejor manera, eso, otra cosa que me ha sorprendido mucho, es como las universidades están tan integradas en Estados Unidos, en la sociedad, pues una manera es atraer una universidad, y entonces hizo un concurso, las dos universidades finalistas fueron Stanford y Cornell, y entonces ganó Cornell. ¿Por qué ganó Cornell? Por varias cosas. Una, porque traía 500 millones de dólares, ahí me mareo con estas cifras, de subvención de un alumno, un antiguo alumno que dijo, yo voy a dar 500 millones si gana Cornell, my God, sí, definitivamente 500 millones, pero les estaba diciendo a los amigos, les estaba diciendo a los amigos de aquí, pensaréis que con 500 millones yo nado en la abundancia, y no, no, y no, yo me tengo que ganar mi pequeño presupuesto cada año. Pero bueno, entonces Cornell ganó en asociación con una universidad israelita, que se llama Technion, como sabéis Israel tiene esta fama de Startup Nation, y Technion realmente es una escuela de ingeniería excelente. Entonces ganó, y entonces ni cortos ni perezosos, además de los 500 millones de dólares, la ciudad dio la mitad de Roosevelt Island, para los que habéis estado en Nueva York, es precioso. He intentado, tengo fotos ahí de cuando fui para mi conferencia, se acaba de inaugurar, pero no las he encontrado, y les digo, a ver, me voy a hacer un poco de marketing, porque realmente es un sitio precioso. Está en Mid Manhattan, en frente, y hay la línea F del metro, y luego un tranvía precioso también que va. Y entonces se acaba de inaugurar, y entonces un poco como aquí, lo que se hace son masters transversales alrededor de temas. Healthy Living, Sustainable Living, con un aspecto también de inclusividad y de sostenibilidad. Y además, la diferencia es que en este instituto, el acento es en sustenabilidad e inclusión. Ahí también, pero el acento más es en tecnología, o sea, en cómo tecnología es un instrumento horizontal que está cambiando industrias y que deberíamos cambiar un poco nuestros estudios universitarios y nuestros currículums. Y la parte social tiene esta parte de sustenabilidad, y además que los profesores de la universidad, como sabéis, tecnología tiene un gran déficit de género, de mujeres, recuerdo cuando mi hija empezó a estudiar informática, los primeros días me llamaba llorando, mamá, este año es el récord en Inglaterra, el récord mínimo, empezó hace diez años, hace diez años, el récord mínimo de esta universidad de mujeres en la clase. Había, no sé, no sé si debe haber ocho o nueve, nada. O sea, que sí, seguimos teniendo, desgraciadamente, un déficit de género y un déficit social. O sea, el estudiante de una zona, pues, no privilegiada de Nueva York, tiene muchas menos posibilidades de estudiar, luego, ingeniería. y el profesor universitario de Cornell, que está en Cornell Tech, tiene el mandato de ir y dar clase en escuelas secundarias, americanas, en zonas difíciles de Nueva York, para animar a los estudiantes a estudiar carreras con un énfasis en tecnología. Entonces, por eso, con Julio dijo, uy, tenéis que conocer y tenemos que ver maneras de colaborar. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues, también porque estaba haciendo tanto trabajo en Latinoamérica. Entonces, yo empecé haciendo trabajo en Latinoamérica, pero, pero, en los últimos, probablemente, seis o siete años, empecé a colaborar bastante con Casa Asia. Y luego, Latinoamérica ha sido una zona, primero, de un gran incremento de comercio con China y también un poco una zona donde las empresas chinas primero fueron a, primero fueron a, un poco, asegurarse recursos naturales que no tienen suficientes, pero también una zona donde las empresas de tecnología, entre otras, los Huawei de este mundo, etcétera, han ido para aprender y para un poco experimentar y ver qué pasa y luego ir a lugares como un poco más difíciles. Entonces, la inversión china es enorme y el inversor más grande que había sido siempre Estados Unidos, España en algún año fue uno de los mayores inversores en Latinoamérica y muy a menudo se posiciona como número dos, es ahora China el inversor número uno en Brasil, en la economía más grande. Entonces, un poco, y también soy directora del Instituto de Mercados Emergentes, entonces, lo primero que hice fue, o sea, aquí un poco en el Instituto, lo que, el centro, lo que es normal, es el mercado natural que es Iberoamérica, Latinoamérica, entonces, en el centro un poco lo que hicimos vamos a decir, a ver, ¿qué vamos a estudiar aquí como mercados emergentes? Porque esto de mercados emergentes lo que, lo que, lo que está pasando es que, bueno, se usa mucho y no sabemos bien, entonces nosotros nos atrevimos a, a definirlos y los tenemos aquí como estos 20 países que son los más grandes por GDP nominal, ayer presenté este informe en la OCDE y lo primero que me dijeron es que, ¿por qué Corea? Porque Corea ya con el PIB per cápita. Y también un papel muy importante. Y, bueno, haré que esta audita también muy problemático porque el PIB per cápita es muy grande, pero también hay mucha influencia en la zona y por eso no se puede. Un ranking que no, que tiene muchos problemas pero que, es que, con respecto a los 7 en términos de crecimiento y uno diría, claro, tiene que crecer porque son países que tienen que crecer. Pero a nivel de crecimiento les ha ido muy bien incluso en momentos en los cuales se ha dicho esto es el final, cada BBVA, el grupo de estudios continuamente saca estudios que dicen no, no, esto China este año va a pegar un parón y el parón no llega. Y sí, hay problemas en Nigeria, Rusia, Brasil y Argentina que son economías que se han contraído, pero también se ha contraído Italia y otras, pero el resto se han mantenido muy bien. a pesar de la desmonetización en India se perdió un punto del PIB pero ha seguido creciendo. Entonces, lo que voy a hablar ahora es diferente de lo que hacéis aquí en el Instituto porque aquí en el Instituto hacéis ayuda al desarrollo. Entonces, lo que vamos, o sea, nuestro proceso de estudio es decir, estos países emergentes algunos ya han emergido y son ahora centros de poder y son también, por ejemplo, de la pobreza, etcétera, se lo arreglan ellos solos y siguen los problemas de pobreza enormes en India y enormes en Latinoamérica donde en los dos últimos años y por la crisis el número de pobres, tanto pobreza como extrema pobreza han aumentado y hablaré de esto en un minuto. Entonces, bueno, la primera, perdón, la primera cosa rara que parece, que aparece es que estos países no solo son receptores de inversión sino que han empezado a invertir muy fuertemente fuera sobre todo China pero también India, Corea y Brasil en un momento dado aunque ahora menos o sea que definitivamente son y así de un poco como que demuestran su poder. Entonces, otra cosa que hacemos es que todo el mundo de negocios está en manos, sigue estando en manos Estados Unidos y Europa. Esto no ha cambiado. Pero, sobre todo, China hasta cierto punto Corea, India, Rusia aparecen también en los rankings de países con más fuerza de adquisiciones fuera de su país. su sector privado está creciendo muchísimo y entonces vemos aquí como un 60 y además no solo eso sino que están invirtiendo también el sur, lo que llaman los países del sur, están invirtiendo en países del norte. México está invirtiendo mucho en Estados Unidos, China inicialmente invirtió en Asia, Latinoamérica invierte en Latinoamérica, China en Asia primero pero luego ahora creciendo mucho, África, Latinoamérica y ahora cada vez más Europa, China ha sido el gran ganador de inversiones en Europa a partir de la crisis. Lo que estaba diciendo es que en mi época cuando yo crecía las mujeres no nos hacíamos la manicura ni la pedicura como ahora y ahora cada dos por tres tienes todos estos pequeños negocios de manicura, pedicura, masaje, en mi época no se hacían masaje las mujeres ni los hombres. Ahora hay un montón y todos son pequeños negocios chinos los bares muchos pequeños bares he visto aquí aquí menos pero en Madrid y en Girona son chinos y mi madre vive en Mayor de Gracia que es la continuación de Paseo de Gracia en Barcelona entonces yo salgo de mi madre que vivo muy cerca del ESEPS y voy a la izquierda y ahora ya no son solo manicura, pedicura, peluquería también sino también ropa ropa y en muchos casos como a veces el público siente un poco de rechazo si ve que es una tienda de chinos ahora ya hay muchas veces que los que despachan son colombianos latinoamericanos y entonces la mujer está menos entonces tú ves esto es una tienda china seguro venden zapatos etcétera entonces vemos eso y también vemos grandes inversiones por ejemplo en el puerto de Barcelona el Mediterráneo ha vuelto como en la época del Imperio Romano y después el Mediterráneo vuelve a ser un lugar de comercio de líneas de comercio marítimas porque cuando llegan todos los productos desde China van por el Pireo al este de Europa y entonces China ha invertido mucho en puertos en Grecia en Barcelona en España y también en Portugal by the way o sea que porque eso llega por el Mediterráneo entonces están invirtiendo más en el norte y luego están pasando de invertir por ejemplo las empresas chinas son las líderes del mundo en 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 empresas sostenibles todo lo que es energía solar hubo un momento que hubo una crisis tremenda en las empresas americanas en California y las compraron todas las empresas chinas una gran contradicción porque como sabéis Beijing es una de las ciudades con más polución del mundo pero sí y ahora lo que yo estoy viendo en Cornell y quizá aquí lo empecéis a ver es que ahora hay empresas chinas que están muy interesadas en también subvencionar investigación en temas de sostenibilidad porque realmente quieren solucionar ese problema entonces están cambiando lo que compran que pasan de energía a tecnología y estuvo mucha polémica reciente en Alemania de que empresas medias alemanas las estaban comprando los chinos por dar un ejemplo cuando las empresas desarrollan diferentes patentes a veces una patente que no usan la ponen en una filial entonces Siemens por ejemplo una de las filiales tenía una patente para para teléfonos de tercera generación entonces esto lo compraron una empresa china y ahora todos los móviles de tercera generación en China utilizan esa tecnología que era originalmente de Siemens en Alemania ok entonces también vemos una cuestión muy interesante y es que ha habido un crecimiento tremendo a partir de la crisis financiera global o sea esto ha cambiado en los últimos desde 2008-2009 o desde la crisis europea que fue un poquito más tarde desde entonces el cambio de las inversiones chinas en todo el mundo y esto es lo que hay y es lo que está pasando y es lo que constatamos tanto en lo que se llama Greenfield que abren ellos sus propias filiales como en adquisiciones en empresas emergentes ok entonces aquí lo que otra cosa que hemos hecho ha sido mirar a los datos de Global 500 de Fortune ese es uno de los rankings más antiguos de empresas entonces hemos visto cuántas empresas hay de países emergentes en ese Global 500 eso da un poder de cuán grande de qué poder tiene un poco entre soft y hard entre blando y duro qué poder tienen esas empresas y entonces vemos cómo y aquí veis en rojo a la derecha el crecimiento del número de empresas chinas desde el 2005 que había 16 hasta hoy el ranking de este año de julio del 2017 que había 108 o sea un 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 tema en el cual Estados Unidos había dominado que era el sector de negocios pues como aquí no se ve amenazado ayer en la OCD discutimos muchos temas ¿tú crees que esto? y yo dije claro que no esto es un imperio los imperios no desaparecen de la noche a la mañana Estados Unidos sigue teniendo mucho poder pero sí sucede que las empresas chinas tienen están adquiriendo mucho poder coreanas otro tema en mi clase en Estados Unidos siempre les pregunto a los estudiantes ¿qué marca de teléfono tienes? y este año tuve varios estudiantes quizá unos 10 que venían de intercambio de Europa los europeos todos tenían Samsung y los americanos todos iPhone o sea como Samsung se ha posicionado ¿cuál tenéis aquí de teléfono? ¿qué marca? a ver los que tengan Samsung a ver mira uno a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete y los que tienen iPhone mira la minoría esto si fuera una clase americana sería exactamente al revés y los demás seguro mi sobrino este verano Huawei Huawei exacto ya Huawei ¿Quién tiene Huawei? ya exacto pues fíjate mayoría Huawei un signo de los tiempos ya bueno sabéis que Huawei acabó de firmar un acuerdo con AT&T y el gobierno ha vetado el acuerdo o sea que en Estados Unidos no hay teléfonos de Huawei y probablemente el último que han acabado de sacar el mate ¿no? es probablemente es mejor el mejor entonces sí o sea que no hay empresas es curioso es interesante o sea para el estudiante americano y esto no me había dado cuenta hasta este año le he preguntado otras veces si siempre la mayoría tenían iPhone pero bueno los Samsung son mejor que los iPhone como sabéis y además tienen tienen a nivel de ventas venden más que iPhone lo que pasa es que como iPhone es muy caro es el que es líder del mercado es el que tiene más beneficios pero sí vamos a ver qué pasa ahora que Huawei ha sacado este teléfono tan bueno vamos a ver ok entonces otra cosa que sucede también es que bueno en el sector de mi hermano por ejemplo de los bancos o sea lo que está pasando es que queríamos ver también si a nivel de industrias industrias clave en el mundo ¿cuáles son? y hemos puesto esas ocho son las que tienen mayor representación en el Global 500 entonces también las empresas chinas y otras están dominando o sea rojo son empresas chinas y entonces ya tenemos ingeniería y construcción y esto lo veis en Colombia ha lanzado un gran proyecto de infraestructura y estaba ahí en abril entonces acaban de dar una concesión y la han dado a una empresa que se llama Emerald y yo dije uy esto seguro una americana segurísimo una americana entonces yo miro Emerald y era una filial de una de estas grandes o sea que en realidad se había dado una empresa china entonces en todas partes en Colombia en Brasil en todas partes y luego en bancos cuatro de los cinco mayores bancos del mundo son chinos por assets no por capitalización de mercado también hasta ahora no los hemos visto mucho en retail y por eso los bancos españoles no se han preocupado mucho pero ahora en Argentina ICBC ha comprado creo que es el Bank of Boston y entonces cada otra esquina es un banco que no queda claro lo que es porque el símbolo en chino está en súper pequeñito pero que es ICBC o sea que cada vez los vemos más también en retail banking ok pero también en telecom la número tres China Móvil una de las más grandes empresas de telecomunicaciones en Brasil hoy está porque era un acuerdo era unos joint venture con Portugal Telecom una gran crisis entonces yo siempre hubiera dicho esto es para Telefónica esto es un regalo para Telefónica pero Telefónica una empresa que está tan endeudada con tantos problemas ahora no puede aumentar la deuda quien ha dicho que está interesado en comprarla las chinos China Mobile entonces ya entrando de una forma muy fuerte ahí en electricidad también por ejemplo tenemos esta empresa que no la conoce nadie State Grid que una rival de Iberdrola una rival de Iberdrola en Brasil ¿por qué? porque en los últimos años una empresa estatal la segunda mayor empresa del mundo por ventas después de Walmart y ha hecho muchas inversiones en Latinoamérica porque tienen una innovación que es que logran perder menos electricidad en la transmisión que otras empresas tradicionales entonces bueno estas empresas ¿qué no tienen? no tienen tantos beneficios y yo hice una presentación en Corning hace este verano y Corning son los que diseñan el cristal de la mayoría de los teléfonos de tercera generación y Corning con unos márgenes de 40% dependiendo de la filial enormes Corning muy preocupados porque hay una empresa china que ha empezado a hacer lo mismo y que evidentemente como no le interesa demasiado los beneficios con 4 o 5% de beneficios tiene bastante está ahí compitiendo con ellos en precios y que eso es realmente muy duro lo mismo en precios ok entonces varias cosas una que son competidores de nuestras empresas otra cosa que hicimos aquí es un estudio comparando las empresas chinas con los precios de productos chinos en varias en televisión en cell phone en laptops en desktops y entonces vimos que siempre la empresa china en general compite en precio pero la diferencia lo que vemos ahora es Huawei es la que está empezando a no importarle tanto competir en precio subiendo precios y un poco probando como la reacción del mercado entonces esto puede ser puede ser no sabemos pero definitivamente compiten con precios porque siempre tienen mucha población que no puede permitirse comprar un iPhone y entonces Huawei pero también Xiaomi y otros Xiaomi vende aquí también muchos teléfonos mi sobrino este verano estas navidades y le dije Kim tienes un un Xiaomi que es el mejor teléfono él quería un iPhone por la marca y entre su padre y yo le regalamos un iPhone pero le dije a ver tú tienes un teléfono excelente o sea que aún las empresas americanas pues evidentemente pueden tener aunque no sea realmente el mejor teléfono pero él quería con sus amigos decir yo tengo iPhone pero bueno aunque no fuera tan bueno pero así es entonces compiten en precio y luego en cuanto a reconocimiento de 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 marca lo que vemos aquí es que esto está cambiando en el 2009 las empresas del G7 o sea las grandes empresas perdón las empresas de países del G7 copaban un 73% del ranking de las mejores de las mejores marcas del mundo y esto se ha reducido un 7% 70% y las del E20 los países emergentes han subido ok entonces vamos ahora un poco a conectar con lo que con lo que hacéis aquí y entonces un poco decir qué retos tienen estas empresas o sea cómo lo veo yo mirando hacia adelante de los retos de estas empresas entonces evidentemente estas empresas ahora o sea qué nos pasará o sea el bienestar y la prosperidad de Europa y de Estados Unidos está basado en parte en unas empresas muy competitivas con beneficios en bastantes casos comprometidos con la sociedad que nos ayudan que dan salarios buenos a los trabajadores aquí cómo van a competir con estas empresas por ejemplo las financieras chinas los salarios ahora están empezando este el banco de China el banco de China es el segundo o el tercero mayor del mundo pero en Estados Unidos el más grande y acaban de inaugurar la sede central que es una maravilla cuando vayáis Brian Park al lado tremendo preciosa y han empezado a reclutar a MBAs entonces yo hablé con ellos cómo lo veis tal tal y el problema es que no quieren pagar los salarios que paga JP Morgan o City u otros entonces cómo vamos a competir con este tipo de empresas y entonces claro tienen dificultades en reclutar MBAs porque los MBAs esperan resultados esperan sueldos como corresponde a alguien que trabaja en el sector financiero entonces vamos a ver cómo compiten vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se instalan en Estados Unidos y realmente se convierten en un gran competidor de Bank of America o City o JP Morgan y luego las demandas de la sociedad que son sostenibilidad gobernanza corporativa código de conducta por ejemplo estas empresas de nuevo como os decía estuve ya en la OCDE y pasamos el día en la OCDE entonces como sabéis la OCDE tiene uno de los que se utiliza más código de conducta para las empresas y la mayoría de empresas europeas americanas lo han firmado y contra la corrupción etcétera China no es miembro de la OCDE y de momento no tiene ninguna intención de serlo entonces no han firmado esos códigos de conducta entonces yo recuerdo que tuve un estudiante en mi clase muy joven chino que había abierto había ayudado a abrir la a abrir Chile para una empresa minera china y entonces vino a mi clase y entonces dijimos oye cómo cómo habéis esta cuestión de la corrupción cómo lo habéis llevado Chile sabéis que en los rankings aparece como uno de los países menos corruptos de Latinoamérica entonces él dijo al principio sufrimos bastante pagamos precios por encima del mercado pero ahora cuatro años más tarde pues ya sabemos qué es lo que pagan las otras empresas y pagamos lo mismo entonces evidentemente esto era él lo dijo de una forma inocente como algo normal como algo normal entonces evidentemente si esta misma pregunta hubiera sido a una empresa minera canadiense o esto se hubiera contestado de otra manera la empresa canadiense ha pagado o no pues quizá también pero probablemente a través de una consultora o de otra no directamente entonces evidentemente estas empresas que para ellos es lo normal entonces cómo van a competir o sea todo esto va o sea esto se tiene que arreglar y de alguna manera pues son retos que tienen y luego lo de la pobreza y tengo aquí datos no los he puesto de este año pero a ver que si miramos el porcentaje de la población latinoamericana en en pobreza que está en pobreza primero lo que podemos ver aquí es que la crisis la crisis de la deuda de los 80 tuvo unos efectos devastadores en en aumentar los niveles de pobreza o sea de un 40% de la población que ya era altísimo subieron a un 48% en 1999 latinoamérica no recuperó los porcentajes de pobreza de 1980 y esto es tremendo hasta el año 2002 tardó 22 años más de una generación prácticamente una generación y media perdida y logró bajar la época dorada de latinoamérica la era del boom de los commodities tuvo un efecto tremendo en cuanto a social a mejorar los índices de pobreza y bajaron a un 27% pero ahora la crisis otra vez ha hecho que en los dos últimos años dos últimos datos dicen que han vuelto a subir a un 30% y en latinoamérica o sea los pobres en todo el mundo han bajado han bajado porque en África han bajado y porque China ha sido excelente en reducir la pobreza en su país en India se han mantenido pero una de las pocas regiones del mundo donde a nivel absoluto lo podemos ver aquí a la izquierda y esto fue una gran discusión con mi hermano hace poco los números han subido ha sido latinoamérica eso quiere decir que si uno nace en uno de esos grandes villas miseria en Sao Paulo o en donde sea o en Lima o en donde sea esa villa miseria o ese shantytown habrá aumentado habrá aumentado habrá más porque evidentemente la población de latinoamérica ha aumentado y el número de pobres a nivel global a nivel global ha bajado pero en latinoamérica ha aumentado y tengo aquí los datos que dan la Cepal son datos de la Cepal entonces a nivel de estos gravísimos problemas sociales que hay en todos los países emergentes en Madagascar yo tengo una mujer de limpieza en Francia que es de Madagascar una mujer de limpieza además de que en Madagascar ha habido en el último año una epidemia de peste la peste de la edad media las plagas bubónicas ha llegado a Madagascar una mujer de la limpieza gana 10 euros al mes es decir una mujer joven normalmente su madre tiene dos mujeres de limpieza o sea que son dos niñas de 15 años que las han recogido de la calle y que les dan de comer y ella se enfada con su madre porque dar de comer a una niña de 15 años es mucho dinero y le dice mamá tú tienes que reducir de dos a uno con uno tenemos bastante y esas dos niñas de 15 años su madre las alimenta las deja dormir en el suelo ha cubierto o sea que no se mojan o no tienen frío cuando hace frío y les da 10 euros al mes o sea que esos problemas gravísimos que subsisten Madagascar es uno de los países más pobres del mundo esos países o sea como una empresa en estos países emergentes tiene que encarar esos problemas en Europa muchas veces todo lo que son los informes de sustenabilidad te los hace una consultora quedas muy bien y ya está o sea como logras realmente tener un impacto en esos problemas sociales tan graves y eso es algo que la sociedad las sociedades de mercados emergentes que no son lo que eran van a pedir muy pronto y están pidiendo ya o sea no solo piden ayuda de fuera sino ayuda desde dentro y las empresas van a tener que contestar esos esos y además esas empresas muchos casos familiares originalmente las fundaron grandes patricios que se ocupaban de crear escuelas crear casas para sus trabajadores eso se les dijo que era muy paternalista y que pararan eso y en realidad pues probablemente programas de ese tipo que tengan un gran impacto pues evidentemente siguen siendo importantes en estos países creo que es todo entonces podríamos pasar ya este es el informe este es el informe este es el informe como has comentado se puede bajar gratuitamente de la página web del Emerging Markets Institute también somos activos en Facebook en Cornell Emerging Markets Institute si hacéis like podéis ver hacemos Facebook Lives que los titulamos Tea Time so Trump Time o Tea Time with Emerging Markets y decimos Encouraging Dialogue en Building Bridges o sea que por favor y son disponibles los hacemos con pocos medios entonces el sonido a veces nos falla un poco pero sí estamos trabajando en ello y también en la página web publicamos artículos y he estado comentando si hacéis algún informe y queréis publicar un resumen en inglés con un enlace al informe pues estaremos muy contentos en publicarlo preguntas bueno entonces y ahora podemos empezar voy a abrir voy a abrir y bueno trabajo muchos temas similares te ha sacado un informe para Cepal y uno de los temas que estamos estudiando son el impacto lo que es de la digitalización las políticas públicas la digitalización que que están sirviendo como autor de las pymes las incorporen ¿no? uno de los temas interesantes es de parte de lo que estás poniendo tú es de 2007 a 2017 cuál ha sido la transforma que había una transformación muy importante entre las en el top 15 de alguna forma de las grandes empresas a nivel mundial por capitalización y el ver ese cambio de el perfil de las empresas que están arriba con el formato más tradicional con los sectores tradicionales en Google no es difícil encajarlo donde está al revés entonces una de las cosas quería también cuál es tu opinión cuál es que son las bases de ese cambio tan importante de lo que pasa en el 7 finales de 2017 a las de 2017 muy interesante varias cosas una lo que llaman los GAFA el Google ¿cómo es? no Amazon Facebook y Apple sí ok y que en China está Baidu Tencent WeChat o sea los que les gusta la tecnología ¿alguien tiene en su teléfono WeChat bajarlo es interesante WeChat es responsable de que todo lo que es MobilePay es el WhatsApp chino y se puede o sea los chinos ahora lo pagan todo todo por el móvil con Alipay o WeChat Pay entonces bajarlo y es interesante experimentar entonces China tiene el equivalente pero es local es Baidu Alibaba Tencent y otra ahora no me acuerdo bueno entonces ¿qué ha pasado en Latinoamérica? si vamos a Latinoamérica porque dices que has trabajado con la Cepal entonces a ver varias cosas una voy a hablar primero de Estados Unidos como te digo yo he vivido antes en Estados Unidos de clase fui visitando y estuve en una institución una escuela de negocios en Seattle en Francia que es muy global y ahí te empujan a salir he vivido en Singapur en el campus en Singapur dos meses al año tres años fui visiting en UC Berkeley o sea que había vivido pero nunca había sido y había sido estudiante nunca había sido una ciudadana entonces ahora soy una ciudadana no soy ciudadana pero quiero decir formo parte del sistema entonces varias cosas una ¿cuál es uno de los secretos del éxito americano? uno son las universidades las universidades ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque es muy simple es muy simple varias cosas tú no te importa el país que vayas no te importa el país que vayas vete a cualquier país a cualquier reunión con la élite del país y seguro que habrá está sentado entre diez habrá por lo menos la mitad que habrán pasado habrán sido a ver si tienes color en una universidad americana o habrán trabajado o habrán dado una clase o algo o sea el poder de atracción tan enorme que han tenido de atraer talento de todo el mundo y además claro esa persona la ha pasado tan bien que o sea que se siente en deuda con esa universidad y continúa hablando bien de la universidad etcétera cuando yo crecí las universidades no tenían nada que ver españolas no tenían nada que ver con esto o sea la universidad española primero o sea he estado dando clases en la Pompeo en la Autónoma en ESADE y ese y ahora voy a una clase o esta clase ¿cuántos hay que no sean del país? la mayoría colombiana panameña estuve con el embajador de Panamá en Francia no manchega manchega ¿cómo? español española mexicana o sea hemos dicho uno, dos, tres cuatro, cinco los de Colombia sois una plaga tengo el instituto lleno de colombianos ya tenemos ya tenemos que discriminar si de Barranquilla si Caleña porque ya y decir colombiana es imposible a ver manchega peruana mira o sea que fíjate tú una, dos, tres, cuatro no, tú has dicho no manchega cinco, seis o sea aquí domina y ahí a ver no estos de aquí los dos ¿de dónde? de aquí de aquí ok pero bueno una más esto esto cuando no cuando yo ya peruano peruano ya o sea cuando México fíjate o sea que y Venezuela ah mira aquí mira bueno Venezuela está lanzando una cryptocurrency by the way un petro o no sé cómo se llama vamos a ver no, no, no oye oye todo hay que hay que dar crédito a quien tiene crédito bueno no vamos a hablar de Venezuela vamos a dejarlo pero a ver esto es imposible esto era imposible en mi tiempo o sea yo nunca conocí bueno creo que conocí a una una sueca que vino a hacer un intercambio pero en mi clase no había nadie extranjero nadie quizá alguno que se escondía porque claro solo uno en una clase de cientos entonces esto ha cambiado mucho entonces yo creo que las universidades se benefician enormemente de atraer talento extranjero por el intercambio que hay por todo entonces yo creo que esto ha cambiado mucho aquí pero evidentemente o sea el poder de atracción que hasta hoy tienen las universidades americanas es tremendo entonces otra cosa yo pregunto a mis colegas y dicen oh no yo he trabajado para el State Department todos han trabajado en un momento u otro y están súper orgullosos de haberlo hecho con el ejército y han estado seis meses aquí han contribuido a la sociedad con parte de su tiempo bueno primero sus salarios son enormes con lo cual con lo cual por seis meses han hecho voluntariado en alguna parte de Washington o del ejército o lo que sea o sea que la universidad la fluidez con la cual la investigación pasa a la sociedad es tremenda y luego claro la cantidad de financiación también que hay de pública hasta ahora hasta ahora vamos a ver qué pasa porque estamos en un momento muy complicado y no voy a hablar de eso porque es otro tema o sea vamos a ver pero hasta ahora sí entonces ese enorme bueno el papel he vuelto a hablar del mítico Silicon Valley el papel que ha tenido Stanford UC Berkeley en eso eso es enorme y la sociedad civil o sea la sociedad civil que también está muy o sea que eso yo creo que ha sido parte del éxito de Estados Unidos y que no se ha logrado replicar o sea como viven los campus esta mañana me pusisteis en la residencia de estudiantes y aquello es una preciosidad y ahí se vive que ahí hay están pasando muchas cosas y aquí también pero aún así pues claro tú estás en una universidad americana que es que es una cosa también ahora aquí esto ha cambiado pero definitivamente pues allí aún es tremendo entonces eso eso es un vivero de conocimiento de innovación de un traspaso natural de la sociedad y eso es un gran éxito eso es la primera pregunta y la segunda ¿por qué Latinoamérica? entonces Latinoamérica muchas cosas y muy complicadas porque o sea es algo que a mí me un poco por ejemplo a mí Brasil por decirlo de alguna manera me duele lo que está pasando enormemente porque no les veo además la salida ojalá dicen que este año van a crecer un 1% y el año que viene 2% vamos a ver pero un poco en Latinoamérica primero un divorcio enorme entre la universidad y la sociedad que eso no se ha logrado no se ha logrado un poco integrar hay intentos hay intentos con el TEC de Monterrey en México hay intentos pero eso no se da se da un divorcio luego pasaron cosas como por ejemplo todo el proceso de privatización que muchos consideran un tremendo éxito yo creo que eso hay que revisarlo ¿por qué? porque ¿qué ha pasado? la telecomunicación hizo que el teléfono móvil o sea Latinoamérica consiguió unas penetraciones de móvil enormes muy rápido un gran éxito pero ahora para el broadband para la banda ancha con todo lo que implica de si antenas de si no antenas de si fibra óptica de si lo que sea las empresas privadas telefónica América Móvil que están interesadas en profits profits y profits entonces se resisten o sea que los gobiernos no han logrado o sea que ahí hay un tema que yo creo y que la Cepal ha hablado de esto que yo creo que no se ha discutido de forma suficientemente en profundidad yo creo que la privatización fue tan rápida y tan radical que y que inicialmente fue un éxito o sea en el sector de telecomunicaciones pero que ahora hay ciertos claroscuros en cuanto a moverse a a a a a una sociedad innovativa Latinoamérica en todos los rankings Global IT Report Global Innovation Index o sea la mayoría de los países están en el ranking en proporcional a su a su PIB per cápita Latinoamérica está por debajo ¿por qué? estuve tuve la suerte de que me invitaran a paralelo a la G20 sucede el B20 que es un Business 20 y le da recomendaciones al G20 y estuve en el de ciencia y tecnología y eso nos lo preguntamos durante seis meses sin tener una respuesta clara yo creo que hay bastantes cosas de este tipo podríamos hablar muchísimo más porque yo empecé a trabajar sobre la privatización en Latinoamérica en 1990 entonces he trabajado este tema bastante y es un tema que es muy complejo ¿alguna más pregunta? ¿alguna pregunta más corta y haré una respuesta más corta? sí a mí me gustaría saber cómo ve el futuro a que cuenta años vista ¿cuáles son? esta es una pregunta para mi hermano que se dedica a inventar el futuro para el bebé ¿cuáles son los grandes retos a los que se afecta el mundo desde su punto de vista y que afectan obviamente a los niños? bueno yo creo que el reto tecnológico está ahí y yo creo que la primera reacción fue ok cuantos más ingenieros informáticos mejor y cuanto más y eso no es o sea la tecnología es transversal y tenemos y con grandes influencias sociales entonces yo creo que bueno iniciativas como el Instituto o Cornell Tech son súper importantes precisamente para formar a los líderes del futuro y para un poco volver a decir a ver la tecnología no es un fin la tecnología es un instrumento y vamos a ver cómo cambia eso por otra parte y por otra yo creo que se habla menos pero yo creo que el auge de China y de yo creo que India aún está muy por detrás pero bueno de China sobre todo va a representar un gran reto para todos y al que nos tenemos que saber enfrentar y que no sabemos y luego claro los retos de sustenabilidad de desigualdad yo creo que estamos yendo a un mundo hasta cierto punto más desigual está claro por las estadísticas los piquetis etcétera y yo creo que ese es un mundo que tenemos que en un mundo donde la comunicación es instantánea que eso es otro tema que yo creo que hay que o sea sustenabilidad inclusión son temas importantes en el corto plazo soy un poco pesimista en el largo plazo optimista pero yo creo que vamos a pasar unos años a veces la historia va para adelante y otras veces va para atrás y entonces pudiéramos para la gente joven que está aquí presente yo creo que un poco yo creo que mi generación dijimos hemos trabajado muy duro pero lo hemos conseguido y los hijos nuestros tienen que estudiar y no hacer nada más y yo creo que bueno las universidades tienen que volver a recuperar un poco un papel de hervidero de nuevas ideas para esta nueva época hay que pensar en soluciones para la sociedad que no tenemos aún ¿cuáles crees que van a ser los retos? no se está pensando en grandes problemas puede ser que se ve con la perspectiva que han aceptado probablemente puede ser el cambio climático puede ser la tecnología que ocurre con la robótica van a sustituir a su hermano ¿qué pasa con los cuentos? claro la población va a aumentar pero luego va a decaer o sea que no la población parece que se dice que la demografía no va a ser necesariamente probablemente vayamos a 7.000 millones de personas pero a partir de ahí va a caer porque los índices de fertilidad están cayendo en todo el mundo incluido en África pero bueno a ver vamos a algo más concreto sí bueno no sé si voy a ser muy concreta pero sí que me ha gustado una pregunta que te has hecho y me gustaría que nos ayudases a responderla porque si te la has hecho es porque ya estás trabajando en ello que tiene que ver un poco con lo que dice él y es ¿qué va a pasar con estas empresas cuando se enfrenten a los retos actuales y en esto de retos actuales a mí me gustaría ayudar a completarlos con una herramienta que conocemos todos que son los objetivos de desarrollo que en Kim manejamos bastante que yo creo que que bueno que numera bastante bien y mi pregunta es ¿cómo ves tú que van a reaccionar estas empresas? y añado un tema que es la reciente carta de no sé si se llama la reciente el director de BlackRock este grandísimo enorme fondo de inversión apelando a los responsables y propietarios de la empresa que pongan un ojo en este tema que no pueden buscar un crecimiento con un beneficio pequeño del 4% o del 15-20% que tienen las empresas occidentales más consolidadas sin mirar a esto entonces ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué esperamos? ¿qué hagan? ¿qué puedo decir? ¿qué espero yo que haga? yo vivo en Estados Unidos como os he dicho Estados Unidos uno de los primeros choques que tuve al llegar a la universidad venía de una aunque en Seattle es muy global y habías trabajado mucho en Singapur etc está basada en Francia y yo estaba basada en Francia a ver una secretaria allí pues vive relativamente bien entonces lo primero uno de los choques culturales que tuve nada más llegar allí fue que o sea esta es la famosa clase trabajadora blanca que ha perdido mucho poder adquisitivo esto ya es un poco más allá de lo que del tema de hoy pero bueno ya que vamos entonces desde el principio y fue un choque tremendo Tale es secretaria su marido ha tenido un accidente está en un hospital si por favor podrías contribuir para pagarle la gasolina todo cash no cheques no nada porque si no habría problemas de la otra que tiene una hermana heroínóvina heroínóvina ¿cómo se dice? heroínóvina heroínóvina y ha tenido que quedarse con sus hijos si podrías traer pues ropa lo que sea mantas y dinero y yo digo uy ¿dónde estoy? y Cornel es conocido por pagar relativamente bien estas secretarias pueden tener sueldos de 40-50 mil dólares al año que uno diría oh Dios mío pero como todo está carísimo entonces yo veo que la desigualdad yo había vivido la última vez en Estados Unidos en el 99 en California y o sea lo que he visto es que la desigualdad claramente ha aumentado pero clarísimamente ha aumentado y que estas personas que muchas veces son familias divorciadas en muchos casos ya sabemos las pobres son mujeres ahora o sea la nueva clase trabajadora si hay marido y mujer pues de repente dicen oh no no yo he viajado a Barcelona o he viajado a Madrid o pues fíjate tú o sea que es lo que correspondería no digo a una secretaria pero que hay secretarias que irán a Londres entonces si la pareja se ha mantenido junta la familia sobrevive si está la mujer divorciada y tiene uno o dos hijos y uno o dos que ha tenido que recoger de alguien eso es dificilísimo entonces entonces bueno claramente por eso yo veo que la sociedad la europea quizá menos pero definitivamente la americana la brecha social ha aumentado y un poco como diciendo esto no es mi culpa pues o sea el americano también es muy solidario pero aún así yo en el corto plazo estos problemas sociales tan graves yo creo que van a aumentar y más con el presidente actual que hay entonces en el corto plazo soy pesimista en el largo plazo soy optimista la humanidad siempre avanza pero tiene periodos en que va entonces yo veo que su actitud la actitud de Estados Unidos entonces sí vamos a decir si la empresa si el país si el país líder se permite cuestionar temas de sostenibilidad de medio ambiente entonces da permiso al resto hacerlo y si acepta más desigualdad etcétera entonces permite a los otros hacerlo entonces por eso para mí en el corto plazo quién pone el cascabel al gato y quién logra que Estados Unidos vuelva un poco al redil y diga no, no vamos a volver a los acuerdos de París en sostenibilidad está quitando por ejemplo por ponerte un ejemplo la OCDE quería abrir y de hecho envió un embajador a Estados Unidos lo ha retirado porque la administración Trump no quiere quitar financiamiento a todos los organismos multilaterales entonces entonces un poco sacan por sua como dicen los franceses cada uno que sálvese quien pueda entonces en ese Estados Unidos está cambiando a unos a pasos forzados entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver hay que ser optimistas y hay gente muy joven aquí que hay que ser optimistas pero pero el mundo en el corto plazo yo creo que vamos a ver vamos a ver qué pasa sí yo creo que hay que ser optimistas pero yo soy un poco pesimista porque porque es clásico que los problemas internos crecientes a menudo se resuelven en el sector externo y entonces en una gráfica que me han impresionado la de ese número de empresas que tengo tiene una pinta de choque de imperios en un contexto a su vez de cambio tecnológico estoy pensando en la robótica no tanto tal vez en la inteligencia artificial China está muy fuerte y en las historias de las criptomonedas es decir todo ese descabale del sistema en el que se basa el capitalismo aplicado etcétera etcétera puede provocar un choque de imperios que a mí me da un miedo vamos a ver como he comentado como he comentado antes organizo estos tea time with emerging markets entonces el formato es un experto cuando digo eso los estudiantes se me ríen pero bueno un experto y luego un estudiante más o menos graduado y luego otro muy joven que acaba de llegar a la universidad entonces lo que es curioso lo que es curioso es que el experto más viejo mi generación muy pesimista el otro que está haciendo un MBA o un máster o lo que sea dice uy el mundo es mío esto está mejor y el que acaba de entrar a una universidad que ha logrado entrar a una universidad pero que dices esto está entonces bueno hemos de ser optimistas para la gente joven y la gente joven tienen que luchar y conseguir un mundo mejor y lo conseguirán porque son mejores que nosotros yo por lanzar el mundo optimista en uno de mis en un grupo de alumnos de mi clase recientemente estudió desde el punto de vista de la gestión de las personas distintas empresas y una de ellas era Huawei ah y que dijo pues fue interesante porque mis alumnos universitarios estaban deslumbrados por el potencial de crecimiento por el potencial de manejo de tecnología si de esta empresa y luego pero claro llegan a información contradictoria aparte de la publicada empiezan a escarbar un poco y ven códigos de conducta que chocan pero eso sí que es un choque brutal con la cultura y la racionalidad en este caso de la Politécnica de Madrid en concreto era una cosa que tienen voy a hacer un poco de memoria pero tienen institucionalizado el castigo podría ser no no o sea te castigo entonces el te castigo a un empleado aquí suena como claro no es o sea no puedes ni tocarme el sueldo como me vas a castigar entonces mi optimismo viene por ahí viene por ahí porque si de verdad necesitan talento y el talento se mueve y las personas respiran un ambiente en el que lo del castigo no es solo cuestionable sino rechazable de plano y tú me lo has comentado no les cuesta captar talento se me vea porque quieren pagarles menos no perdona cuando se enteren que además les quieren castigar entonces yo creo yo sí que soy positiva en que efectivamente estas empresas están saliendo tienen muchísimo empuje pero tienen una realidad con la que conviven que les puede dar toques y si no se los dan el talento al que quiere adquirir ahí está el el black rock este que dice no, dinerito claro si no emprender no necesita mucho dinerito que son chinas pues a lo mejor no pero bueno que yo quería lanzar ese mensaje optimista vamos a ver ya yo por complementar un poco y por ver quizás no esa parte tan motivista digo porque es verdad que en Europa o en en el norte global ese control por parte ya de los trabajadores de la sociedad puede ocurrir pero que ocurre en otros países como o en otras zonas como en África donde el poder de los gobiernos es muy débil y donde realmente China está yendo pues directamente a arrasar con materia prima también con el tema de mano de obra y demás entonces tú dices que uno de los retos es la sostenibilidad o los periodos de conducta ¿qué pasa por ejemplo en países como de países africanos o más pobres de Latinoamérica donde no existe quizás esa masa crítica creo que en Libia cuando hubo el famoso lo que pasó en la embajada y tuvieron que desalojar a todos los extranjeros creo que había más chinos en Libia que libios y tuvieron que enviar varios barcos para llevárselos bueno África es uno de los lugares este año en Cornell tuvimos una serie de charlas durante todo el semestre muy interesantes sobre este tema sobre África yo desconocía porque los datos sobre África son muy difíciles de conseguir porque África no aparece cuando nosotros en este informe África aparece como un lugar donde invierten muy poco tanto en Greenfield como en M&A pero resulta que son en África invierten con préstamos de gobierno a gobierno entonces eso no aparece en ninguna parte o sea que no sabemos cuánto ha invertido China en África no se sabe pero bueno África es ya perdón China es ya el que durante muchísimos años había sido Estados Unidos el mayor inversor en África y si a China ahora China ya creo que desde el año pasado es el mayor inversor en África pero los datos no quedan claros porque digo queda ahí una nube enorme otra cosa a ver China está aprendiendo o sea que tenemos un mucho estereotipo sobre China o sea en Huawei hay cantidad de talento global que está trabajando para Huawei que está trabajando para todas las empresas chinas y si por ejemplo alguien dice que si detrás del golpe de Zimbabue hay una empresa china no lo sé no se sabe pero a ver se están aprendiendo entonces en ese aprendizaje cuando una empresa china quiere ser global pues no puede o sea tiene y de hecho ahora hay una un esfuerzo en China por crear también códigos de conducta entonces o sea esta es una cultura enorme antigua con un conocimiento tremendo fueron durante toda la historia prácticamente excepto los últimos 200 años fueron pioneros en innovación en todo la pólvora el papel en fin todo lo que sabemos entonces la empresa aprende y no le interesa que se saque en tal país no contrataron a ningún trabajador local importaron trabajadores chinos para hacer la tal carretera el tal el tal tren porque están construyendo muchos trenes en África entonces eso tampoco en Kenia en otros países también ahora en Kenia se cayó un puente o creo que era un puente que acababan de construir pero se caen puentes en todas partes entonces allí también no en todas partes pero bueno se cae un puente de cuando en cuando de cuando en cuando entonces se cae un puente que habían construido y eso trajo muy mala prensa para las empresas constructoras chinas o sea que también lo que lo que salió de este de este de este grupo de charlas que tuvimos de los embajadores americanos en África etcétera de que la empresa china estaba aprendiendo y que lo que habían los errores que habían cometido al principio pues que ya no se cometían y que ya había unos códigos de conducta más éticos en todas partes yo creo que también un papel que está jugando fundamental son los organismos internacionales exacto el estado débil es un préstamo que no se ve para el tiempo poner la mano en el fuego que eso va donde tiene que ir yo por lo menos no es el papel que está jugando de las organizaciones unidas un grupo africana de desarrollo que es claro para evitar sobre todo institucionalizar o estar incluso en un punto intermedio entre las empresas que es el gobierno para que ese fondo vaya donde tiene que ir evidentemente la capital se necesita en esos países pero claro si es el punto de adquisición de la materia prima que vacía todos los países se necesita en la última asamblea del banco mundial estaba que realmente es impresionante la conferencia conocí te sientas y hay una persona al otro lado y dice ¿dónde trabajas? estoy trabajando para ICBC ¿y cuál es su cuál es su ¿dónde había trabajado antes? había trabajado antes en el IMF y había trabajando antes en el banco central de no sé qué país y entonces trabajaba para ICBC para ese banco entonces digo ¿y qué hacéis? ¿cómo hay ICBC? dice pues mira estamos estamos manejando las reservas de ese país de tal país ¿y quién lo hacía antes? pues lo hacía Chip y Morgan lo hacían otros países entonces cuando tú vas como ICBC como el banco más grande del mundo y estás manejando de Treasury de ese país tú tampoco puedes jugar demasiado o sea entonces ya eres parte tienes que ser parte de la solución porque a ver el banco es que el gobierno no sé lo que te hace si haces algún desfalco de algún tipo o si haces alguna o sea que yo creo que la integración de China vamos a ver qué pasa en Brasil vamos a ver qué pasa en Brasil porque ahora State Grid esta empresa o sea tenemos State Grid es una empresa estatal china como tal el partido o sea cuando la empresa es estatal tienes un director general normal y un representante del partido comunista chino que están al mismo nivel entonces de alguna manera las decisiones de esa empresa las toma el gobierno chino el partido comunista chino y o sea hay doble interés ahí entonces esa empresa hasta ahora comprando tenemos a nadie brasileño aquí está comprando CPFL o sea empresas como si empezara a comprar Iberdrola o Endesa aquí las equivalentes en Brasil entonces vamos a ver vamos a ver estamos en el principio y estamos en un en un periodo que no sabemos aún bien vamos a ver vamos a ver qué pasará pero yo creo que tenemos que mirar al este hemos mirado siempre al norte hay que mirar al este y en Latinoamérica yo creo que las empresas españolas Iberdrola por ejemplo tienen ahí Iberdrola o el BBVA o el Santander tienen retos importantes con la llegada de estas empresas chinas y tienen que aprender a convivir con ellas porque no se van a ir a ninguna parte entonces yo creo que eso es parte y también pues hay que buscar desde medios de financiación está empezando a financiarnos a nosotros investigaciones también en Cornell o sea que pueden querer financiar también tienen un compromiso con el desarrollo porque ellos han reducido la pobreza en su país entonces la pobreza es una rémora para el desarrollo de cualquier país entonces yo creo que vamos a ver pero esperemos que tengan también compromiso social con los países de Latinoamérica de Latinoamérica ¿ya? ¿alguna pregunta más? bueno pues yo ya para ir cerrando ya va a ser casi la hora y media yo voy a aprovecharlo bien un poco al inicio de tu presentación de las universidades que conoces pues un poco bastante sistemas educativos diferentes un poco cuáles serían los retos que tiene la universidad y en concreto la universidad española y si puede ser la universidad tecnológica de cara al futuro o futuro cercano bueno he empezado diciendo que la universidad el sector educativo es el sector más conservador del mundo y como nos va bien ¿por qué cambiar? eso es lo primero o sea que nos cuesta mucho cambiar los profesores nos encanta somos los propietarios del conocimiento no lo somos más pero bueno es Google ahora o Wikipedia pero bueno pero eso por una parte pero por otra o sea yo diría que la UPM está en el lugar adecuado o sea nos estamos moviendo en un mundo donde ingeniería tecnología ciencias es lo que va a prevalecer lo que está prevaleciendo en Cornelia está empezando a pasar que un graduado de 22 años de informática gana más que un MBA 120.000 dólares con respecto a un MBA que a veces gana 110 o sea que la sociedad está primando la tecnología pero como he dicho también antes aunque estéis en el lugar adecuado en el momento adecuado la UPM que además tiene mucho prestigio a nivel internacional yo creo que tiene varios retos una la cuestión global que está ya realmente aquí por una parte y por otra también lo que estábamos comentando durante el almuerzo que las ingenierías se diseñaron los programas de ingeniería para el siglo XIX para una sociedad basada en la manufactura en lugar de basada en la tecnología y la tecnología como una herramienta transversal entonces yo creo que tenemos que hacer mucho más de lo que hacéis vosotros y enhorabuena excelente iniciativa de lo que queremos hacer en Corneltech que hemos empezado un poquito más tarde o sea de cuestiones transversales horizontales porque la tecnología no es solo tecnología por tecnología no queremos tener el mejor programador del mundo pero queremos tener un buen programador que programe lo que nosotros queremos no cualquier cosa entonces que logre solucionar problemas de la sociedad de hoy de sustenabilidad de inclusión y de igualdad de género etcétera etcétera entonces yo creo que ahí el reto mayor que tenemos es eso construir programas horizontales necesitamos también sociólogos sociólogos pero que un poco logremos un diálogo o sea que logremos romper los hilos que es dificilísimo o sea no hablamos con el que tenemos al lado en la oficina de al lado imagínate hablar con los sociólogos o con los lingüistas o con los entonces necesitamos mucha más transversabilidad e integrar conocimientos para responder a los retos de hoy entonces por eso de nuevo enhorabuena por lo que estáis haciendo que es lo que tenemos que hacer todos bueno pues muchas gracias gracias a vosotros enhorabuena y lourdes un aplauso gracias 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 y os esperamos en corna